¿Qué tal mis amigos? Saludos. Estas cosas no las reporta Televisa, no las reporta TV Azteca, ni los chayoteros como Milenio, Imagen y todas las cadenas de televisión. Ellos no reportan lo bueno que está pasando en México, como las vacunas. Ellos no reportan lo excelente que se están portando los enfermeros, enfermeras, médicos, doctoras. Las vacunas que son las primeras personas que están recibiendo la vacuna contra el COVID-19, que se están portando muy bien, que están ayudando a la Ciudad de México, que están llegando demasiadas personas a ayudar a la Ciudad de México y sobre todo al Valle de México también, el Estado de México. Estas cosas no las reporta Televisa, no las reporta TV Azteca, no las reporta nadie mis amigos, nadie. Y hay muchos videos, hay muchas fotografías de las personas que están llegando a ayudar a la Ciudad de México. Recuerden que hace algunos días la operación Chapultepec fue anunciada por el presidente López Obrador y por Sue Robledo, el secretario del IMSS. Pero bueno, aquí está un tuit que hoy pone Sue Robledo y dice, en vehículos de la Ciudad de México ya van en camino las y los primeros médicos, médicas, enfermeras, enfermeros de la operación Chapultepec a recibir la vacuna COVID-19. Sigue el trabajo coordinado. Gracias Claudia Sheinbaum por el transporte. Mis amigos, son cosas que la verdad te llena de orgullo que mucha gente esté lógicamente atendiendo el llamado, de que mucha gente esté llegando a la Ciudad de México, enfermeros, doctores, de otras partes, de otros estados más bien. Pero no sé por qué estas noticias buenas no las saca Televisa, no las saca Televisa, esa es la pregunta, esa es la molestia que uno a veces tiene. ¿Por qué? Porque solamente agredir al gobierno, esa es la pregunta la verdad. Es muy bueno saber que hay personas, que hay gente que está llegando a la Ciudad de México para ayudar. Recuerden que la Ciudad de México dijo que ya estaba corto de personal, que también el Valle de México estaba corto, que necesitaban ayuda para que no colapsaran los hospitales. Porque también hay que decirlo, mis amigos, la gente no entiende, están saliendo a las calles, están haciendo fiestas. Mis amigos, por más que el gobierno ha repetido tantas y tantas veces, mucha gente, mis amigos, no entiende. La verdad es que es tristísimo, que no entiendan, no entiendan, vamos. Pero bueno, esta, por ejemplo, esta fotografía, pues miren, enfermeros, médicos, enfermeras. La verdad es que es, es muy bueno, muy bonito, muy bonito. Toda la mañana estuvieron llegando el día de hoy, toda la mañana. Y son los primeros que van a ser o que están siendo vacunados, porque ya los vacunaron a muchos de ellos. Este tuit del IMSS también dice, aborda más personal de Operación Chapultepec rumbo a la aplicación de su vacuna COVID-19 para fortalecer su seguridad ante la pandemia por COVID-19. Heroínas y héroes que han dejado sus casas por venir a la Ciudad de México a ayudar a quienes lo necesitamos. La familia IMSS y los pacientes. Mis amigos, esto es muy hermoso, muy bonito que la gente responda, los enfermeros de otros estados. Y a mí sí me molesta, me da coraje, mis amigos, porque... Vamos, les dejo este pequeño video. Gobierno de México Ahí está ese video, y hay muchas, muchas fotografías de esto, mis amigos. Y la pregunta es esa, ¿por qué? ¿Por qué no lo reportan las televisoras que deberían de hacerlo, mis amigos? Las televisoras que tienen mucha audiencia, de que están pasando cosas buenas, de que los enfermeros, doctores, doctoras, enfermeras, están respondiendo. Y también yo les he dicho, debemos ayudar nosotros también. Cierto, mis amigos, debemos ayudar. No saliendo, carajo. No saliendo. Miren. Son los primeros que están siendo vacunados. Qué bueno. Más allá de que se enoje la oposición. Más allá de eso. Que se enoje, que se siga molestando, que siga gritando, que siga poniendo el grito en el cielo. El IMSS puso esto y dice, así se vive la jornada de vacuna COVID-19 para personal de Operación Chapultepec. Quédate en casa, no te confíes, diciembre en casa. No te confíes, no te confíes, no te confíes. Entonces, indígales por favor. Lamentablemente, como les decía, lamentablemente, las cadenas no están reportando nada. Absolutamente nada. Nada, mis amigos. Es triste. Ponen un clip de 10 segundos y ya reportaron. Pero bueno, estas son cosas extraordinarias, muy buenas, muy bonitas, de que de otros estados están llegando. Gracias. 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 Hay que decirlo, todos en orden, muy todos en orden, muy bien, todo muy bien, la verdad. Es, es increíble lo que está pasando. Esta pandemia afectó a todo el mundo, no afectó solo a México, afectó a todo el mundo, mis amigos. Pero, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Gracias a todos los médicos, enfermeras, enfermeros, doctoras, gracias. Gracias, mil gracias, mil gracias, de verdad, mil, mil gracias, mis respetos. Ustedes no escuchen aquellos que están en contra de esto. Ustedes son los primeros que tienen que ser vacunados. Que bueno que ellos sean los primeros, porque ustedes están en la línea más, en la línea más débil, por decirlo así. La operación Chapultepec, mis amigos, todo un éxito, todo un éxito. Hay que recordar que ya hay tres, tres aviones que llegaron con vacunas. Más de 42 mil 300 vacunas ya están en México. Y toda la semana van a estar llegando más y más y más y más. Solamente aquellos, pues lógicamente algunos despistados están en contra del gobierno. Solamente ellos están contentos, carajo. Yucatán, operación Chapultepec. Operación Chapultepec, operación Chapultepec, operación Chapultepec. ¡Vamos a México, venga! ¡Vamos México, si se puede! ¡Venga! ¡Venga! Mis respetos para estos héroes. Estas heroínas, mis amigos. Mis respetos para este personal. Nunca, nunca, nunca debemos faltarle el respeto a un médico, a una doctora, a una enfermera, a una enfermera. ¡Nunca! Porque estamos en sus manos. De verdad, muchos no lo miramos de esa forma, pero esa es la realidad. Estamos en sus manos. Por eso, ellos tienen que ser un millón trescientas cincuenta mil, entre doctores, enfermeras, doctoras, tienen que ser los primeros que sean vacunados. Ellos. Mis respetos. Hay cosas, mis amigos, que no cuentan las televisoras. La verdad, es de tristeza, que no las cuenten. Aquí las vamos a estar reportando. Aquí las vamos a estar reportando. Gracias a todas esas heroínas, esos héroes de nuestro querido México. Hasta ahí dejamos este video. Gracias, saludos. Y bueno, ya ustedes saben qué hacer. Saludos, mis amigos. Tenemos muy, pero muy buenos enfermeros, enfermeras, doctores y doctoras en nuestro querido México. Felicidades a el IMSS. Felicidades a todos, a todo el servicio médico, a todas las personas que están en el servicio médico. Gracias. Un millón de gracias. Y a las demás personas, lo único que les digo es que si no necesitan salir, si no tienen que salir, mis amigos, no salgan. No salgan. Ayudemos con eso. Usen su cubrebocas y no salgan, si no es necesario. Lógicamente, por comida, pues sí. Pero no para fiestas, no hacer fiesta, no asistir a ellas. Viva el IMSS. Viva nuestro servicio médico. Saludos, mis amigos. Hasta pronto. Nunca olviden cómo dejó el PRI el PAN. Cómo dejaron el servicio de los hospitales. Nunca lo olviden. Nunca lo olviden. Saludos.